El inicio que se tenía por la inversión de la obra por parte de la Sedatu era de 30 millones, el fallo se da por 49 millones, o sea va a ser una obra más completa, eso nos da mucho gusto. Se está viendo la fecha exacta porque el gobernador del estado quiere venir a hacer el arranque de la obra. Entonces muy seguramente sea la próxima semana, pero estamos por parte del gobierno del estado esperando la fecha que nos dé el gobernador y arranquemos con esta obra que va a ser de suma importancia y relevancia para nuestra ciudad de Cuautla. Se ha hablado muchas veces de la remodelación de este centro histórico y que por primera vez el gobierno y la sociedad, porque ya hemos hecho la sociabilización con cada uno de los comercios que están ahí, estamos de acuerdo en que se realice. Así que va esto para adelante y ya haremos el anuncio, por supuesto estarán todos invitados para que puedan estar en este arranque de obra que le va a dar un rumbo diferente a la ciudad de Cuautla.